Bienvenidos a Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesita saber aquí en Salud Vital. Con el paso de los años es normal que nuestro cuerpo comience a presentar algunos problemas de salud. En nuestra sección Su Salud hablaremos de una enfermedad que aunque es silenciosa puede afectar seriamente la condición de vida de los adultos mayores que nos rodean. También aprenderemos sobre algunos tips para detectar esta enfermedad. La hidrocefalia depresión normal es una enfermedad que normalmente afecta a los adultos mayores entre los 60 o 70 años. En 2010, de acuerdo con el acta publicada por la Asociación Colombiana de Neurología, se estimaba que en el país alrededor de 10 mil personas podrían padecer esta condición. La hidrocefalia depresión normal es una entidad conocida desde hace aproximadamente 50 años que fue escrita por el doctor Salomón Hakim. Consiste en el acúmulo de líquido en los ventrículos cerebrales o en el cerebro con una presión normal de líquido. Esa es una enfermedad que se puede confundir con el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura, mientras la hidrocefalia con presión normal sí tiene cura y la forma sencilla de diagnosticarla es problemas en la marcha. Esta enfermedad empieza con problemas en la marcha. Es una marcha a pequeños pasos. Hace cuenta que tienen ustedes unos zapatos de metal y abajo del piso hay unos imanes. Cuesta trabajo levantar los pies del piso. Son pasos cortos y cuando va a hacer los giros los hace sobre un solo miembro inferior. Más adelante en la enfermedad vienen problemas de control de esfínteres. El paciente no controla esfínteres o no alcanza a llegar al baño porque no puede caminar bien y después simplemente no los controla. Y también vienen problemas de esfera mental. Una demencia y es una de las pocas demencias que tienen tratamiento. Es la hidrocefalia con presión normal. Lo más importante es que se puede no diagnosticar o se diagnostica mal y se piensa que puede ser un Alzheimer, pero el Alzheimer no tiene cura, la hidrocefalia con presión normal sí tiene cura. La hidrocefalia de presión normal puede ser difícil de diagnosticar dado que es posible que no todos los síntomas se produzcan al mismo tiempo. Además, los signos se asocian a menudo a otras afecciones que son comunes en una población de adultos mayores, tales como la enfermedad de Parkinson, la osteoartritis y la enfermedad de Alzheimer. Es muy, muy importante hacer, diagnosticar la enfermedad porque pacientes sabemos por estadística que por arriba de los 60, 65 años más o menos, el 2, 3, 4 por ciento de la población, dependiendo de los estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo, tienen hidrocefalia con presión normal. Y se sabe que el 6 por ciento de las personas mayores de 80 años tienen hidrocefalia con presión normal. Lo importante es hacer el diagnóstico y traer del, traer del olvido a estos pacientes que pueden haber sido diagnosticados con Alzheimer, que esto ocurre más o menos en el 20 por ciento de las personas que tienen Alzheimer, en realidad un 20 por ciento pueden no tener Alzheimer y pueden tener esta enfermedad, la hidrocefalia con presión normal o el síndrome de Hakeem. ¿Cómo saber si su familiar o amigo tiene hidrocefalia de presión normal? Primero, fíjese en la marcha. No es capaz de levantar los pies y camina como si tuviese imanes que no le permiten levantarlos del suelo. Cuando se le pide que regrese, da el giro sobre un solo pie. Segundo, los movimientos de su familiar o amigo son lentos. Tercero, le cuesta levantarse de una silla. Cuarto, se queda dormido con facilidad. Quinto, hay días en los que camina mejor que otros. Sexto, en ocasiones se pierde, no habla bien, parece que comienza a padecer de demencia. Séptimo, además, presenta episodios de incontinencia. No dude en consultar a su médico si cree que un familiar o amigo está padeciendo de esta condición. Tenga en cuenta que la hidrocefalia de presión normal inicia con trastornos en la marcha. Esto no se presenta en pacientes con Alzheimer. En nuestra sección en movimiento con vida activa, veremos como ciertos ejercicios de pilates pueden ayudar en el fortalecimiento de algunos pacientes que han tenido un esguince. El día de hoy vamos a mostrar unos ejercicios con una paciente quien ha tenido antecedente de esguince de cuello de pie. La idea de la rehabilitación en fases avanzadas está encaminada para mejorar el equilibrio y la propriocepción del paciente, con el fin de evitar que a futuro vayan a tener residivas y eventos de inestabilidad del cuello del pie. Sujeta el ano con las dos manos, el paciente apoya el pie derecho sobre la barra y guardando la línea media del cuerpo va a bajar la barra botando el aire y regresa muy despacio tomando. Es importante, cambiemos de pie, puede que el pie izquierdo no esté lesionado pero debemos trabajar la simetría que es parte del principio de la técnica de pilates. Bajas y botas, ajusta tu aro, elóngate y acuérdate que no solamente es pie, es abdomen, espalda. Sigamos con ejercicio para estirar los gemelos que son los músculos que están en la pantorrilla. Cuando hay este tipo de lesiones se acortan mucho por protección al dolor. Ok, te empinas, exhalas, empinándote, levántate, así y bajas y tienes que sentir acá, ¿cierto? ¿Sí? Ok, ahora sí en B, bien pegadito, sí, más, más, ajá, muy bien, eso. Bajas botando al tiempo y te empinas, empina, te empina, te empina, te empina, te empina, te más, pero no pierdas la B. En este ejercicio vamos a apoyar la punta de los dedos del pie con una resistencia moderada, con los resortes apoyados vamos a doblar las rodillas mientras toma aire y empuja las rodillas mientras bota. Inhalo y tomo, exhalo y estiro. Los pies en puntas al ancho de la cadera. Parte del principio de la técnica del pilates, la alineación, rodilla, tobillo, cadera y hombro. Con las manos paralelas al tronco vamos a tomar aire empezando y al botar el aire empuja el carro atrás. Mantenemos la resistencia moderada y regresamos empinada doblando las rodillas. En ese momento estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento para el cuello de pie bilateral, ambos y regreso tomando. Acercamos el carro muy despacio, dejamos el talón izquierdo apoyado y la pierna derecha estirada. Tomamos aire para empezar y al empujar el carro levanta la pierna derecha para sentir la elongación de la musculatura posterior del miembro inferior derecho. Con la pierna estirada arriba y atrás, largo, largo, largo y descansamos. Vamos a poner los talones alineados al ancho de la cadera. Subimos la resistencia para hacer un trabajo de cadera y rodillas. Tomamos aire para empezar y al botar el aire subimos, sin mover el carro todavía, subimos la pelvis del piso. En esa posición, articulando la columna, vamos a empujar apoyados los talones. Empujamos el carro atrás y regresamos con la pelvis arriba. Pie izquierdo por debajo y por encima, pie derecho apoyado. Siempre hacemos bilateral para mantener el principio de simetría del movimiento. Empujo y voto, regreso y tomo. Conozca nuestro servicio de paciente internacional, donde la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece una atención integral humanizada a pacientes de diferentes partes del mundo. Conozca nuestro servicio de paciente internacional. En el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, contamos con una oficina de servicios internacionales que estará a su disposición para acompañarlo en todos los pasos de su viaje. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, contamos con una oficina de convenios internacionales y una oficina de servicios internacionales que conjuntamente responden a todas las necesidades de nuestros pacientes internacionales. Atendemos tres tipos diversos de pacientes. Pacientes que viajan a recibir servicios de salud desde otros países. Pacientes extranjeros, expatriados que viven en nuestro país y requieren una asistencia especial para el acceso a los servicios de salud. y pacientes que pueden ser nacionales o internacionales con seguros internacionales que asimismo requieren una asistencia especial. Bueno, veo que tienen mejores doctores aquí y el tratamiento aquí es muy up to date. Me siento bien en Colombia, pero está bien hasta ahora. Ellos nos traen las órdenes de los servicios que requieren, ya sea una cita o exámenes de laboratorio, exámenes de radiología. Nosotros tramitamos estas órdenes, la autorización por parte de su aseguradora, solicitamos las citas. Cuando el paciente llega a nuestro hospital, lo acompañamos todo el tiempo, lo llevamos a los diferentes sitios donde tenga su atención y lo acompañamos también a la salida, a tomar su vehículo o hacia el sitio donde se vaya a dirigir. Tenemos claro que el seguimiento posoperatorio del paciente es fundamental para obtener los resultados que queremos y la forma de hacer ese seguimiento en un paciente que no vive en Colombia es teniendo contacto con sus allegados y con las personas que le van a ayudar en su rehabilitación, en su sitio de origen. Prográmese con nuestro Comité Cultural, disfrute de las actividades culturales y artísticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El Comité Cultural se creó hace muchos años, por 1990-1991 y se hizo una unión con la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Asociación Médica de los Andes y ya que se tenía este auditorio tan hermoso, que es el Auditorio de los Fundadores, pues se tomó como sede para hacer todas las actividades culturales, desarrollar todas las actividades culturales del Comité. Tenemos una actividad programada que es todo el año y es una actividad, es los miércoles, el último miércoles de cada mes y hacemos una programación, el Comité Cultural se reúne, los miembros del Comité y definimos toda la actividad por año. Aparte de eso, tenemos exposiciones temporales, puede ser de libros, de pinturas. Hay un concurso que es, ya vamos en la número 10, que es de artes plásticas y donde se hace una exposición de las personas que han tomado clases de pintura. Tenemos también dos veces al año clases de historia de la música. Nuestro profesor ya vamos en la número 6, nuestro profesor es Luis Carlos Algure y tenemos más o menos entre 15 y 20 personas tomamos la clase. Este año estamos viendo el romanticismo, música en el romanticismo y vamos en la parte 2. Y yo sí quiero aprovechar la oportunidad en este momento para invitar no solo a los médicos de la Asociación Médica de los Andes, sino a todos los médicos, cuerpo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, al personal, todo el personal de salud del área administrativa, pacientes, familiares de pacientes que ven este programa, que ven esta nota y también a todos los vecinos y a la comunidad cercana a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, bienvenidos, los recibimos con muchísimo cariño y con un fuerte abrazo. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud, nuestros profesionales responderán. Hoy en día, las mujeres transgestantes, a todos esos pacientes les están haciendo ecografías y en una ecografía, un buen ecografista, un buen ginecólogo, un buen obstetra, hace el diagnóstico relativamente rápido. Se ve aumento del tamaño del ventricular, el aumento del diámetro biparietal, se ve macrocefalia. Hay varias cosas que se ven claramente y se puede hacer un diagnóstico antes de que el niño nazca, se sabe si viene con la hidrocefalia o no. Hoy en día, lo que se hace es esperar a que nazca el niño. Usualmente nacen por cesárea porque la cabecita es más grande y es más difícil que nazca por el canal del parto normal, pero una vez nace, se evalúa mejor, se hace una resonancia magnética y se evalúa si es necesario poner una válvula o hacer otro tipo de tratamiento con una tercer ventrículo-sisternostomía. Envíen sus preguntas e inquietudes o consulten más información en salud en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Altyazı M.K. ¡Gracias!